El Foro Nacional de Víctimas que se realizó hoy en Cali, convocado por Naciones Unidas, fue interrumpido por varios incidentes hasta que terminó en una zambra por cuenta de un grupo de ultraderecha, admiradores de Hitler, que hice representar a las víctimas de las FARC. Una jornada accidentada tuvo el inicio del Foro Nacional sobre Víctimas en Cali. El primero de ellos ocurrió cuando un grupo de más de 200 personas, familiares de víctimas de las FARC, protestaron por no tener, según ellos, participación en las mesas del foro. Mis hijas y mis hijas, mis hermanos, por la niña de nueve años, que murió con secuencia de la candidatura. Situación que de inmediato obligó a representantes de la ONU a suspender por unos momentos el evento para atender los reclamos de las víctimas que aseguraban que habían sido abucheados y sacados del evento. Tiene que haber cierta paciencia y cierta capacidad de escuchar también a otros. Pero la situación no terminaba cuando un grupo de víctimas rodeó a la procuradora delegada haciendo fuertes reclamos por el discurso que pronunció al inicio del evento. Si ustedes no ayudan, sino que empiezan a hacer la IA, a hacer la IA, a poner, a poner, a poner palos en las ruedas como la ponen, entonces aquí no va. Las autoridades no terminaban de controlar la situación cuando el incidente mayor estuvo a cargo de este hombre, que minutos antes haciéndose pasar por víctima y con un discurso emotivo se solidarizaba con el proceso de paz. Yo exijo que así como en la relatoría salen las propuestas de ellos, las de nosotros sean oídas también. Segundo, después de terminar el discurso, fue confrontado por integrantes de la Unión Patriótica por tratarse de Eduardo Romano, quien pertenece al grupo de la Tercera Fuerza. Acá está lleno de gente de la cara. Este hombre agredió de inmediato a un fotógrafo quitándole también su cámara y a integrantes de la UP cuando intentaban subir las denuncias a las redes sociales alertando sobre la presencia de Romano. Los ánimos se caldearon. Nos damos cuenta que este personaje no es una víctima de las FARC, sino es un neonazi reconocido por varios portales de internet, varias fotos, sale uniformado, sale vestido. Las autoridades utilizaron pistolas Taser para controlar la situación en el Foro Nacional de Víctimas.